... para todos ustedes, un informe dice que 7 de cada 10 argentinos consideran las relaciones personales fundamentales para la felicidad. Está muy bien. 7 de cada 10, los otros 3 son Riquelme, Santo Biasati y Mecha, le dije que tiene siempre cara de tujes, que cosa, bueno. Obviamente este informe lo aplica para dentro de una hermano, ahí las relaciones personales están como el tujes. Está bravo. Todos se van con todos. El Pollo Álvarez vivió un tenso momento con un móvil desde Qatar. Lo detuvo la policía, casi queda detenido, casi se quedan con la cámara. Y parece que estaba en un lugar privado que no se podía filmar. Y no, y aparte no tenía la credencial, se había lugar de colgarse la credencial. Pasamos un mal momento, dijo el Pollo. Pero bueno, es el famoso momento Carmen Barbieri, tuvo que abandonar el móvil. Y claro. Hablando de Carmen Barbieri, habló ella de un posible juicio que le haría guandanara. ¿Por qué? Hay ahí unos quilombos, unos cruces de declaraciones fuertes. Lo bueno que tiene Carmen es que si en el juicio le dice algo no le gusta, ella se levanta y se va, como si fuera un móvil. Tranquila. Y lo otro es que está pensando su nuevo oro de Carlos Paz, se va a llamar Procesadísima. Procesadísima. Parece que le va a ir muy bien. Adelante exclusivo, el Papa Francisco compartió Recuperar la Alegría, su nuevo libro. Tiene como leitmotiv, Recuperar la Alegría. La alegría que tiene es de los que está vendiendo, está vendiendo un montón. Obvio. El arquero de Costa Rica le compró los primeros mil, se comió siete contra España. ¿Cómo hago para recuperar la alegría? Tremendo. Tiene dos años, un niño y se viralizó porque reconoce a todos los jugadores de la escaloneta y los va nombrando cada vez que los ve en la tele. Reconoció a Messi, reconoció a Di María, reconoció a Lautaro, reconoció a Cuti Romero y del partido contra Arabia reconoció a Juan Móngo el culo también. Muy sabio el nene. Muy sabio. Vamos a ver qué dice del partido de México, que nos toca manícata. Por favor, por favor. Por el hijo creyente. Por el hijo creyente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo creo que sí.